Del 1 de enero al 31 de octubre en este año, en el municipio de José María Morelos, la incidencia delictiva general redujo un 8.1% con relación al mismo periodo del 2019. Así lo confirman las estadísticas presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que conforme a la tabla de incidencia delictiva general presentada con el mismo periodo de los meses del 2017. El número de delitos consumados fueron de 294. Al año siguiente, es decir, el 2018, la incidencia aumentó a 336 y en el 2019 presentó un alza de 405. Esto pareció ser preocupante para las áreas preventivas de seguridad, que con estrategias permitieron disminuir las denuncias de este 2020 y han tenido un registro de 372 denuncias. En otra tabla comparativa, del periodo de enero a octubre del 2019 y 2020, se especifican cuáles son los delitos que lograron atacar con estrategias prontas, destacando el primer lugar el delito de robo a casa habitación con 40 denuncias en el 2019. Para este 2020, este mismo delito alcanzó la cifra de 16. La violencia familiar el año pasado presentó 78 denuncias y en este 2020 solamente sumaron 66. En el concepto de otros robos, el año pasado se tuvo un registro y una contabilidad de 34 denuncias y en este año únicamente fueron 29. De ahí sigue el robo a negocios sin violencia con 7 denuncias el año pasado y en este actual solamente 2. El robo de vehículos sin violencia en el 2019 registró una contabilidad de 14 y ahora en este 2020 apenas se registró 9 querellas. El robo a transeúntes el año pasado alcanzó 6 denuncias y en este 2020 únicamente 1. En el tema de violación sumaron 5 denuncias en el 2019 y ahora en el 2020 solamente 3. De allí parten los delitos de homicidio doloso, extorsión y robo a ganado con una baja incidencia. En el comparativo de los delitos perpetrados mes con mes, en el último trimestre del 2020 destacan dos delitos que representan un ligero aumento. Se trata de la violencia familiar que en el mes de septiembre registró 5 denuncias preventivas y para el mes de octubre de este mismo año aumentó 3 más, contabilizando así 8 denuncias en total. De allí parte el robo a casa habitación sin violencia que en septiembre tuvo una sola denuncia, mientras que en octubre fueron 4 el número de querellas. En el delito de robos de vehículos sin violencia de septiembre solamente se tiene una demanda y en octubre se suscitaron dos denuncias. El resto de los delitos se mantuvo en número 0. Ambas tablas presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública generan un contraste por la forma en cómo de manera anual se han logrado estabilizar el índice general de delitos, pero en los últimos meses podrían ser cruciales para definir el 2020, que de bajar la guardia o no replantear estrategias en la parte interna de seguridad pública, todo lo alcanzado se podría desechar. Aún restan algunas semanas para finalizar este 2020 y en los filtros instalados, en cada uno de los accesos a la cabecera municipal ya no se cumplen con acciones preventivas, siquiera una revisión de vehículos, lo que podría provocar en un futuro cercano una variación en el índice de delitos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.